Más información www.más.org Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No todos tenemos los recursos necesarios para soportar tanto tiempo esperando por una cita o una visa que es algo que, como bien dicho sea, es algo humanitario que todos necesitamos. En términos políticos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con gran astucia, pues sí se percata que tiene un instrumento de presión frente a los Estados Unidos, que es este sitio geográfico que es crucial para el control migratorio, que es tan importante política electoralmente para los Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.